Hola adictas y adictos al audio, soy Kaddish y hoy les traigo un video un poco diferente pero al mismo tiempo creo que va a ser muy útil porque no va a ser un tutorial, una guía, nada sino es más bien reaccionando a estudios de Instagram en los cuales voy a decir que está bien, que está mal, que se puede mejorar, que se puede empeorar no es una cuestión crítica al usuario ni que es bueno ni que es malo en su profesión sino más bien como tú puedes ver esos fallos tanto en acústica como en posición como en desorden o equipamiento también que se puede mejorar para que tu música o tu proyecto sea más fluido de una forma práctica vamos al intro y empezamos antes de empezar si quieres trabajar conmigo que realice tu mezcla masterización abajito en la descripción del video están todos los contactos y podemos hacer de tu música algo bestial vamos a ver de esto pero quiero dejar una aclaración antes de que empiecen ay pero es que tú no sé qué es que ta 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 esto no son críticas a los usuarios ni tampoco es que yo tenga mi estudio hiper perfecto porque también tiene fallos y hay algunos que yo entiendo que se den por comodidad, por economía, por espacio, en fin hay muchos errores que no se pueden cometer o se pueden corregir por estas razones pero hay muchos que sí, entonces pues vamos a ver cuáles sí y cuáles no vamos a comenzar esta foto de Víctor Fiebre hasta ahora tiene mucho equipamiento, mucho Fiebre, muchos sintetizadores obviamente esto es de gustos, yo soy más de un buen controlador y unas librerías bestiales y ya o bueno, sintetizadores virtuales, pero esa es mi escuela, no me gusta tener tanto montón por un lado me atrae mucho, 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 mucho esto que tengan cualquier drum machine o máquina de ritmos, me encantan, es uno de mis sueños que al final uno, yo creo que es por descuido o algo, no he tenido una, pero me encanta veo que conecta todo a través de esta consola todos estos sintes y todo eso, los envía por esta consola y tiene una grabadora analógica bastante chévere, otro sintete, miren aquí tenemos un sintete otro sintete, o sea el nombre es full sintetizadores y todos son moduladores, sintes, no sé qué no sé si esta consola tenga interfaz o en algún lugar tenga un setup de interfaz errores que veo, pues que se pueden corregir, de pronto colocar algo de absorción en algún lugar porque por más que tenga equipos, que todos estos equipos están generando resonancias todos, miren todos estos, ta 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 pues sin tener absorción, peor, entonces probablemente lo que escuché el hombre es muy falso, muy salido de la realidad porque no tiene nada de acústica, nada, cero entonces por ejemplo estas esquinas son fatales aquí debe tener unos bajos exagerados en esta zona entonces creo que ahí hay un fallo del hombre otro fallo que veo gigante es la posición de los monitores ¿qué pasa? si está dañando la guía de onda puesto que los monitores vienen diseñados de una forma entonces los fabricantes hacen su guía de onda, su bar reflex o todo lo que sea de cierta manera para que el bajo y los brillos se sincronicen, las vías, todo funcione bien y además esto genera la imagen 3D cuando nosotros tenemos los tweeters bien, la imagen 3D es tridimensional, redondita como una esfera, vacancita o un nuevo oide bien chévere pero cuando tenemos los monitores así, es como si nuestro estéreo se expandiera el sweet spot se abre, eso es lo primero y segundo la imagen estéreo ya no va a ir así como les digo como medio esferosa, sino que va a ir así alargada tipo balón de fútbol americano lo cual va a generar que sintamos nuestras mezclas como muy abiertas como muy fuera del espacio los sonidos altos que generalmente se tienen que sentir arriba no los vamos a sentir tan arriba sino más abiertos estamos perdiendo profundidad entonces eso sí les recomiendo que no lo hagan bajo ninguna circunstancia de pronto se ven bonitos, se ven más cool, ustedes dirán se ven chéveres pero al final estamos sacrificando todo eso segundo tiene muchas cosas sobre la mesa es un error que yo también tengo aunque yo lo tengo una parte es porque no he podido hacer el arreglo que tenía planeado pero espero hacerlo algún día y dos, también es por lo que hago los directos y eso entonces pues ahí tengo como ciertas cosas pero lo ideal es que la mesa no esté tan cargada de cosas y si es así, ideal que sea muy pequeña y si es muy grande pues tratar de poner algo que absorba la mayoría de gente no lo hace pero ahí les dejo el dato vamos a mirar otro estudio, otro setup y vamos a ver qué más miren, este está aquí, bastante interesante este es muy sencillo, muy parecido a lo que tendríamos casi cualquiera de nosotros entonces por eso me parece un buen punto para arrancar tenemos el mismo problema del chico anterior y es que tenemos muchas cosas sobre la mesa y aparte acuérdense que cada cosa de estas genera reflexiones y si dejara el mesón solo pues peor reflexiones entonces de pronto tener el mesón con algo de absorción o algo así para disminuir las reflexiones es bueno tener los monitores en base de hecho es lo ideal, es lo mejor pero pues a veces no hay espacio, a veces no hay dinero entonces ahí lo dejo muy al usuario si puede pues tenerlos idealmente si no pues ni modo aunque no quiere decir que si lo tienen en una mesa y con un buen sistema de aislamiento no quiere decir que no puedan hacer cosas muy buenas pero esto es así volvemos a tener el mismo problema del chico anterior y es que no tenemos tratamiento acústico y tenemos esta ventana acá que supongo que es para el live room pero el problema es que al no tener nada de absorción por ningún lado, por lo menos en lo que se ve pues me va a generar un montón de frecuencias de filtros peine, de resonancias bueno, en fin y modos de vibración para decirlo acústicamente y aquí el problema también que veo es que ustedes saben que tenemos que tener la habitación lo más pareja posible aquí tenemos que el monitor está aquí que no sé que tan cerca este de esta puerta pero bueno, puede generar algún problema pero aquí tenemos un vacío entonces, ¿qué es lo que va a pasar? que el sonido a la izquierda se le va a ir de una forma y a la derecha de otra porque va a tener diferentes rebotes entonces siempre tratar de que el monitor izquierdo y el derecho tengan las mismas cosas a los lados y si hay, por ejemplo en mi caso está aquí pared y ahí hay un pequeño vacío de la puerta pues para equilibrarlo lo que hice fue agregar una absorción un poco más agresiva a este lado para compensar un poquito lo que me está generando la puerta entonces aquí no hay nada que genere entonces probablemente lo que escucha aquí va a ser diferente a lo que escucha acá y eso va a generar algo en el cerebro como un pequeño corto por otro lado me gusta como tiene el teclado aquí aquí en esta parte al tenerlo aquí me parece bastante interesante bastante bonito la pantalla sí me gusta de hecho yo la tuve hace algún tiempo la dejé tener por porque mi mesa estaba muy desgastada muy fea y segundo por por comodidad de espacio pero al final creo que es bueno tener la pantalla un poco cerca porque ahora la tengo lejos y ya no veo tan bien pero como les dije esto es para todos a mí me sirve y a ustedes les sirve vamos a buscar otro setup que estemos por aquí por ejemplo este este me estoy dando cuenta que a la mayoría de gente le importa la acústica tres bledos yo no digo tener una acústica ideal pero sí al menos un control este sí está un caos la mesa supremamente llena debe ser incomodísimo trabajar miren el espacio que tiene para el mouse si tuviera uno trapbal como el que yo tengo pues bien no hay problema pero al ser un mouse normal pues súper incómodo solo ese espacio y si te puedo moverlo incomodísimo tenemos el teclado bueno eso es lo de menos silla súper incómoda una silla de madera no puede haber nada más incómodo en la vida pero bueno supongo que a él le gusta que le duela la espalda estos pedales aquí súper o sea mucha cosa encima no sé cómo les gusta ser tan desordenados pero bueno eso es respetable cada quien es como quiere ser pero siento que es tanta cosa que es súper incómodo trabajar lo que yo haría en un caso así sería armar dos mesas una para sintetizadores y toda esa cosa y otra donde haya el computador y los monitores para no cargar tanto de cosas de hecho incluso a veces mi setup lo quiero hacer así mandar la interfaz y si algún día tengo algún hardware analógico dejarlo allá quieto en su lado y que aquí en la mesa solamente está el teclado o sea el teclado de notas musicales el teclado de computador mouse y ya nada más para que obviamente la pantalla para para hacer lo más minimalista lo más como créanme que eso cuando uno tiene todo práctico le rinde más el trabajo y al tener así es como imagínense ustedes no sé conectar algo ahí les toca montarse por acá encima mover esto mover lo otro si quiere mover algo atrás mire cómo hace no sé súper incómodo no me parece práctico para nada los monitores pues no están haciendo el triángulo equilátero o sea la imagen estéreo que puede tener el hombre es no es que sea nula si la va a tener pero no va a estar bien equilibrada no va a sentir bien el centro fantasma en fin terrible el setup del man en cuanto a orden aún así tiene equipos muy bonitos o muy buenos por ejemplo esa mano de synth es brutal hacer esto para hacer reamp con estos pedales brutal no sé o incluso para para jugar con ello no sé muy 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 interesante vamos a ver otros dos este también imagínelo aquí aquí tenemos otro setup problema el mismo de siempre cero acústica aquí a la gente no le importa la acústica pero tenemos un problema aparte de la acústica y es que él si hubiera él pudiera o hubiese ganado mucho donde hubiese puesto esto aquí mirando de frente y no en esta esquina porque qué es lo que va a pasar en esta esquina se le va a cargar esto de modos de vibración ahí debe sonar todo con un bajo segundo segundo la posición de los monitores mal tercero lo mismo que habíamos hablado súper incómodo trabajar dónde está el mouse dónde está el teclado no sé súper incómodo no sé por qué nunca piensan y ese es un consejo que yo también lo cometí y que a cada vez trato de cometer lo menos y así es piensen en su comodidad piensen en estar bien piensen en que su flujo de trabajo mejore porque al final si algún día le sale un trabajo que me ha pasado si ustedes no tienen las cosas bien se van a demorar más más cuando pueden hacer algo en menos tiempo y por estar buscando ordenando las cosas pierden tiempo que pueden dedicar al arte miremos otro más este es el más bacano de todos el mejor de todas mentiras este está bien en el sentido que creo que es un estilo muy minimalista es decir ese alguien que no se dedica a la música sino que quiere hacer música de relaja o que se dedica a la música pero quiere estar tranquilo muy minimalista muy relajado este tipo de setup recomendaría o recomendaciones muy simples crear una pequeña basecita para el computador para subirlo un poco que incluso el subirlo le da espacio para correr este teclado para acá ganar ese espacio o sea dejar arriba este este abajo y aquí poner de pronto un teclado secundario para poder ejecutar mejor sus tareas y de pronto subir un poco más los monitores porque ahí ustedes saben que lo ideal es que el centro del monitor o el twitter o mejor dicho esta zona alguna de estas zonas dependiendo del fabricante hay unas que dicen que al centro del twitter hay otras que dicen en el twitter puntualmente vaya directo a los oídos entonces claro ahí va a quedar muy bajito y le va a llegar como acá entonces las frecuencias brillantes como que las va a ir perdiendo pero igual se entiende porque es algo muy minimalista lo peor de ahí es el mouse que es ese magic que yo no sé a la gente porque le gusta es el mouse más sobrevalorado de la historia es pesado es poco intuitivo es incómodo no sé no sé por qué le gusta tanto a la gente y lo mejor es el perro lo mejor este es lo mejor de todo lo que hemos visto es lo mejor vamos a mirar último setup y yo creo que ya dejaríamos aquí el video a ver si yo creo que algo les puede aportar y ya vamos al último que este es un setup un poco más gamer más minimalista este me gusta más digamos el del perrito podría ser algo así es decir lo que yo decía buscar de pronto una tablita que le suba al computador aquí abajo poner el teclado y los monitores lo único que les recomiendo obviamente estamos hablando de setup muy home es de aislar un poco el monitor de la base porque estas vibraciones generan filtros peines todo eso y es incómodo de hecho si podrían acercar el monitor para que no quede este espacio aquí que esto es obligatoriamente una modificación de la señal sino que la parte esta que de un poco salida que no quede cercana a la mesa sino que quede un poco en el aire se los recomiendo un poco más y espuma o un aislante dependiendo su presupuesto y sus cosas para que lo tengan me gusta mucho el teclado así de hecho así quiero tener el mío con el teclado así lo he hecho es por tiempo logística y porque quiero modificar mi teclado porque el que tengo primero no es que sea muy bueno y segundo ya hay cosas que están molestando por lo mismo lo que no es muy bueno pues no va a durar tanto me gusta mucho como el juego de colores se nota que es de alguien que tiene buen gusto porque todo está como conjugado y lo mismo controlen la acústica un poquito un poquito no les estoy exigiendo que hagan un súper diseño acústico pero un par de paneles aquí nunca les va a venir mal ¿listo? la interfaz es una Avenger no me gusta esa marca pero también no voy a juzgar equipamiento porque al final como he dicho siempre el equipamiento viene de acuerdo a nuestros recursos y necesidades entonces esto ha sido todo por este video si quieren que siga analizando estudios puede ser el tuyo o algo si es el tuyo deja tu mensaje y ya sabes que a través de twitter me pueden compartir todas esas cosas que tengan un súper súper sonido en sus días y nos vemos aquí en Rhea Hits en más videos como este adiós chao 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 chao